Me llevo las botas, se aburren sin mí Me llevo la luna, si quiere venir Me llevo los días de marzo y abril Con todas mis noches Me llevo tus dudas, no sabes que sé Me llevo tu coche, no tienes carnet Me llevo la piedra con que tropecé millones de veces Te dejo la ropa, la puedes usar Te dejo el revolver, lo puedes tirar Me llevo la tinta por toda la piel Me llevo el tequila, te dejo el café Me llevo las moscas, te dejo la miel de algunos recuerdos Te dejo la ropa, la puedes tirar Te dejo el revolver, lo puedes usar Me llevo la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad Te dejo la mitad, toda la mitad y nada más que la mitad Me llevo la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad Verdad es como puños, mentiras de verdad Me llevo la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad Te dejo la mitad, toda la mitad y nada más que la mitad Me llevo la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad Te dejo la mitad, toda la mitad y nada más que la verdad Verdad es como puños, mentiras de verdad Me llevo la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad El aplauso para Alejandro